El pasado 31 de enero se lanzó en Steam Conan Exile, el juego desarrollado por Funkon en el formato Early Access, que nos transporta al universo de Conan, el mítico personaje que seguramente la mayoría conocerá gracias a las películas protagonizadas por Arnold Schwarzenegger. En esta ocasión nos ponemos en el papel de un personaje que ha sido exiliado y deberá sobrevivir en un mundo que solo busca diferentes formas para acabar con su vida. Es por eso que deberemos ir mejorando nuestro personaje para poder ir evolucionando y encontrar así mejores formas con las que defendernos de un entorno hostil y construir nuestra base e incluso nuestro propio clan. Y es que en Conan Exile estamos ante un juego de supervivencia, el más puro estilo Ark Survival Evolved, y cuando digo el estilo D me refiero a que prácticamente estamos ante el mismo juego, pero con temáticas diferentes, cambiando un mundo de dinosaurios por uno lleno de criaturas mitológicas propias del universo de Conan. Los que me siguen sabrán que me gustan bastante los juegos de supervivencia, así que cuando salió Conan Exile no pude resistirme y tenía que probarlo, aún sabiendo que aún está en fase de Early Access, lo que quiere decir que el juego aún está por terminar y aún le queda mucho trabajo por hacer para llegar a la idea que tienen sus creadores en mente. Y la verdad, tengo que decir que tengo sensaciones encontradas con este título, ya que por una parte me da lo que le pedía a un Early Access, pero por otro lado, también me da la sensación de que es una simple copia de Ark Survival Evolved, que no logra encontrar su propia identidad, e incluso por momentos llega a aparecer un mod del juego desarrollado por el estudio Willkart. Pero si os parece bien, vamos a empezar por las cosas buenas que ofrece Conan Exile, como su universo, el cual creo que es su parte más destacable. Me encanta la temática de fantasía que ofrece el universo de Conan, lleno de criaturas increíbles a la que poder enfrentarnos, o sus dioses, a los que podremos no solo rezar, sino también invocar para que nos ayuden en nuestros combates. Aunque en un inicio del juego comenzaremos en una parte externa del mapa, donde estas criaturas serán poco frecuentes, limitándose a cosas más normales como cocodrilos o hienas salvajes, pero que según nos adentremos en el mapa podremos encontrar rivales en forma de esqueletos y demás criaturas fantásticas. Además, en Conan Exile no solo nos limitaremos a sobrevivir, además tendremos acceso a una historia que se nos presentará en pequeñas pinceladas, que deberemos descubrir poco a poco a un repartido a lo largo del mapa, y que promete ser una de las partes más atractivas del juego. Gráficamente el juego no es espectacular. Digamos que es muy similar a Ark Survival Evolve, aunque en esta ocasión lo considero bastante mejor optimizado. Aunque tiene serias caídas de FPS en algunos puntos del mapa, seguramente fruto de la carga de texturas de las diferentes zonas que se van generando según pasamos por ellas, donde la imagen del juego puede literalmente pararse durante un par de segundos hasta recuperar el control. Algo que no debería ocurrir, y más teniendo en cuenta los elevados tiempos de carga con los que cuenta el juego. En cuanto a su contenido de inicio, cuenta con bastante con el que poder jugar y desarrollar nuestra aventura. Eso sí, tendremos que ir desbloqueándolo según hagamos subir de nivel a nuestro personaje, así que cuando empecemos nuestra aventura estaremos bastante indefensos ante lo que nos rodea. Para poder crear los diferentes objetos a los que tendremos acceso, deberemos hacernos con los recursos que he repartido a lo largo del mapa. Vamos, como los otros juegos de supervivencia, y según sea la importancia del material, más nos costará encontrarlo o lo haremos en zonas habitadas por criaturas que no nos lo pondrán nada fácil. Aunque he de decir que es uno de los puntos negativos del juego. No por buscar los elementos necesarios para construirnos una casa o nuestras armas. Más bien por lo mal implementado que está la búsqueda de recursos, haciendo que dé bastante pereza a buscar los ingredientes de los diferentes crafteos. Y es que es un sistema que está excesivamente desbalanceado, y es algo que deberán arreglar pronto los futuros patches que lanzarán del juego. Y por poner un ejemplo, si queremos crear los cimientos de una casa, cada pieza cuesta unas 50 rocas y 5 troncos de madera, y esta pieza de cimientos es realmente pequeña. Así que cuando vamos a recolectar elementos para crafteo descubrimos que al picar un roca solo nos dan 3, y hacer una casa de un tamaño necesario para que contenga lo que necesitamos para tener un mínimo de nivel en el juego, se hace muy tedioso. Pero si luego queremos hacer una espada simple de piedra, la más básica del juego, nos pedirán 20 piedras, 5 palos y 10 de otro elemento, mientras que si queremos hacer flechas para un arco, nos pedirán 50 rocas y 10 palos de madera, básicamente el doble que una espada, por un juego de 10 flechas. Algo que consumimos bastante a lo largo del juego, y que no es algo con varios usos, cuando tiras una flecha, la pierdes. Eso es un sistema totalmente desbalanceado, que hacen del juego algo increíblemente tedioso. Y sí, según avancemos en el juego y tengamos nuevas herramientas, nos proporcionarán más capacidad de recolección, pero hasta llegar a esos niveles se hace un proceso bastante tedioso y más teniendo en cuenta que de inicio estaremos bastante desprotegidos. Antes decía que el juego cuenta con bastante contenido, pero la mayoría está destinado a decoración de nuestra casa, en plan sillas, mesas y otros elementos que nos dejan de ser inútiles, mientras apenas tendremos objetos para ampliar el inventario, como armarios o gajones, de los que el juego apenas cuenta con un par de ellos, y que apenas pueden contener mucho contenido. Y esto hace que más pronto que tarde te encuentres sin mucho que hacer, especialmente si juegas solo, ya que no podrás ir a muchos sitios. En el mapa está poblado de pequeños clanes, y todos ellos muchos más avanzados que tú, y cuentan con un gran número de NPCs, lo que hace que el combate con ellos sea casi imposible, haciendo que el juego sea prácticamente imprescindible jugarlo con más gente, con el que poder unirte y derrotar a todos estos clanes. Y entiendo que es un juego que está orientado al juego online cooperativo, pero los hay que disfrutamos jugando solos, y en Conan Exile siento que esto es imposible. Algo que no pasa en otros juegos de supervivencia, que también basa en su jugabilidad, en su sistema cooperativo, que hacen que jugar solo sea algo más difícil, pero no imposible. Conan Exile tiene muy buenas bases en las que construir un gran juego de supervivencia, pero que está excesivamente verde, aunque da mucho que retocar y muchas cosas que ajustar, así como contenido que añadir. Veo cosas que me gustan mucho en este juego, pero también me da la sensación de que ser una mera copia de Ark Survival Evolved, que solo intenta aprovecharse de la popularidad de este, para vender más. Poco a poco veremos hasta qué punto cuidan sus desarrolladores el juego. Por ahora, casi todos los días lanzan un pequeño parche para arreglar cosillas de optimización, pero ninguno corrige cosas importantes, y entre nosotros, me preocupa mucho que uno de los principales reclamos del juego sea que se le puede configurar el tamaño del miembro a nuestro personaje. El juego tiene posibilidades, y deseo que sepan aprovecharlas y no lo descuidan al poco tiempo, pero es un early access y solo el tiempo a resolver estas dudas. Pero por ahora sí entiendo que mucho no podría recomendar que compréis este juego, al menos no por ahora. Esperar unos meses para ver si Funko cumple y se haga nuevo contenido y cuida bien de su juego. Creo que es el mejor consejo que puedo daros sobre Corona in Exile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!